Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más. Hoy en Falando de Saúde, su programa de salud aquí en Correo Televisión, donde, como siempre les decimos, traemos a los mejores invitados, a los mejores especialistas que van a tratar temas que al menos esperamos que resulten de su interés. Así que sin más, pasamos a detallar el sumario del programa de hoy. Hoy en Falando de Saúde, entrevista a un cirujano digestivo y coloproctólogo de H.M. Rosaleda. A continuación, los espectadores plantean sus dudas sobre diverticulosis y para cerrar el programa recibiremos un consejo desde la unidad de enfermería de H.M. Rosaleda. Pues sí, han oído bien. Diverticulosis. ¿Han oído hablar de esta palabra? ¿Les suena? ¿Divertículos? Bueno, si es así y tienen dudas, nos las va a aclarar nuestro invitado. Y si nunca leyeron o escucharon esta palabra, pues también van a tener una nueva oportunidad para conocerla a fondo. En este caso, con nuestro cirujano de aparato digestivo, Miguel Freiría. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Gracias, María. Buenas tardes. Y gracias por la invitación de tenerme otra vez aquí con vosotros. Sí, porque había venido, pues, no sé, hace un par de años, quizás, o el año pasado. Sí, el año pasado estuve aquí con vosotros también, hablando de temas bastante frecuentes en la población. Y que da mucha vergüenza, muchas veces. Sí, podría dar un poquito de vergüenza. Pero este tema que traigo hoy también es bastante frecuente en la población. La diverticulosis del colon es una enfermedad que afecta a un gran grupo poblacional, sobre todo, a gente a partir de los 60 años. Se estima que hasta el 60% de la población está afectada por esta enfermedad. Y viene siendo, un poco para que nos vayan poniendo un contexto... ¿En qué consiste? ¿Qué es? Es una alteración en la anatomía normal del colon. El colon habitualmente está formado por una pared, que es lisa, que tiene unas austras. Y en los casos en los que hay divertículos, aparece una especie de dilataciones, de pequeños sacos, que no son más que unas hernias que se producen en la pared del colon, a lo que nosotros llamamos divertículos o diverticulosis. Que es un poco lo que vemos aquí en esta diapositiva. Exactamente. Como vemos en la diapositiva, afecta sobre todo al lado izquierdo del colon, a lo que llamamos colon descendente y colon sigmoide. Y son esas pequeñas dilataciones en forma de saco, de bolsa, que no son más que los divertículos. Es lo mismo, entonces, diverticulitis que diverticulosis. Es lo mismo. No, ya lo explicaré un poquito más adelante la diferencia entre esos dos conceptos. Me estaba adelantando. ¿Cuáles son sus causas? ¿Por qué se produce? Bien, pues cuando hablamos de este tipo de enfermedad, tenemos que diferenciar entre dos tipos de causas. Unas son las causas evitables y otras son las causas que no podemos evitar. Dentro de estas últimas causas, de las que no podemos evitar, pues tenemos la predisposición genética de mucha gente o la edad. Gente de edad avanzada tiene más probabilidad de tener una enfermedad diverticular del colon. Otras causas suelen ser relacionadas con el estilo de vida. El ambiente en el que vivimos, en un ambiente sedentario, con la falta de ejercicio, con obesidad, también predispone mucho a que la gente tenga divertículos en el colon. Y sobre todo la dieta. Una dieta alta en harinas refinadas, en azúcares, en alimentos ultraprocesados, y baja en fibra, en vegetales, en cereales, en frutas, predispone a que los pacientes tengan esta enfermedad. Básicamente los divertículos o los saquitos, estos de los que estamos hablando, se producen porque la gente que tiene bajo consumo de fibra tiene un tránsito intestinal lento. O sea, las heces tardan mucho tiempo en recorrer todo el colon, desde el colon derecho hasta el reto. Como las heces pasan mucho tiempo dentro del colon, ejercen una presión sobre la pared del colon. Y esta presión es la que hace que se formen los divertículos, los saquitos estos de los que estamos hablando. Y si hablamos de síntomas, ¿cuáles son esas señales de alarma? ¿Cómo una persona se da cuenta? Bien, tenemos dos tipos de síntomas o de enfermedad. Los síntomas leves, a los que llamamos directamente diverticulosis. Estos síntomas son síntomas bastante inespecíficos. Son dolores tipo cólico en la zona izquierda del colon. La gente que tiene la enfermedad suele sentirse pesada después de las comidas, se suele sentir hinchada, o a veces puede tener unos pequeños sangrados con las deposiciones. Estos síntomas muchas veces se confunden con el síndrome de colon irritable, porque son síntomas muy parecidos en las dos enfermedades. Después tenemos síntomas ya moderados o graves, en los cuales ese divertículo que tenemos, por cualquier razón, se inflama, se infecta y produce lo que llamamos una diverticulitis aguda. La diverticulitis es la inflamación de los divertículos. Los síntomas en el caso de diverticulitis son mayor dolor, sobre todo en la zona izquierda del abdomen, fiebre, y si el divertículo se llega a perforar, produciría una peritonitis con una infección sistémica. Con lo cual ahí ya estamos hablando de una enfermedad grave. De todos modos, cuando a una persona se le diagnostica una diverticulosis o una diverticulitis, ¿tiene que alarmarse, tiene que preocuparse mucho? No, de entrada, los divertículos, como dije antes, son muy frecuentes a la población. Gente mayor de 60 años, hasta el 60% de la población tiene divertículos. Y la mayoría de las veces pasan desapercibidos o se diagnostican en una colonoscopia de rutina. Con lo cual, ya nos estamos adentrando en los medios agnósticos, la colonoscopia es una de las técnicas. Exactamente. Para el diagnóstico de la diverticulosis, o sea, de la enfermedad en la cual no hay una infección, solemos utilizar la colonoscopia. La colonoscopia no es más que la introducción de un tubo con una cámara y una fuente de luz para ver el interior del colon. En el interior del colon veremos con una especie de agujeritos que no son más que los sacos vistos desde dentro del colon. Si tenemos un cuadro de diverticulitis, o sea, de infección, entonces no hacemos colonoscopia, sino que hacemos un escáner o un TAC. Con el TAC lo que vemos es el grado de infección, si afecta a órganos vecinos y un poquito la extensión de cara al tratamiento que le tengamos que poner. Solución, tratamiento. Solución, tratamiento. Bien, para el tratamiento también tenemos que dividir entre los casos leves y los casos moderados un poquito más graves. En los casos leves, habitualmente, lo que recomendamos es aumentar el consumo de fibra a la dieta. Abundantes alimentos, ricos en fibra, vegetales, frutas, cereales, todo esto se suele recomendar un poco para hacer que el tránsito intestinal sea un poquito más rápido y no se produzcan más nuevos divertículos ni se irriten los que ya están presentes. También se recomienda el consumo abundante de probióticos, ya sea en forma de yogur o en forma de pastillas que podemos comprar en la farmacia. Cuando con estas medidas no somos capaces de controlar los síntomas, habitualmente, desde la atención primaria, nos las remiten a los especialistas. Los especialistas, cuando es un episodio leve, solemos utilizar algún tratamiento un poquito más fuerte, como es la rifasimina, que es un antibiótico no absorbible, o antiinflamatorios derivados de la 5-ASA. ¿Eso qué es? Esos son medicamentos que habitualmente utilizamos para la colitis irritable o colon irritable o para la enfermedad inflamatoria intestinal. Son medicamentos que mejoran el tránsito y disminuyen la inflamación en el colon. ¿Puede desencadenar en algo más grave la patología de la que estamos hablando? Sí, pero estamos hablando a lo mejor de un cáncer de colon, por ejemplo. ¿Podemos llegar ahí? No, la gravedad de la enfermedad radica... Por si hay alguien que diga, como está tan de moda, por desgracia, el hablar de... La diverticulosis no está relacionada en sí con el cáncer de colon. Sí que se puede complicar. El tener un divertículo se puede complicar con una infección, con una perforación y con una peritonitis. En esos casos ya estamos hablando de que hay que poner un tratamiento urgente habitualmente en el hospital con antibióticos tanto orales como intravenosos y a veces tener que recurrir a una cirugía de urgencia para poder tratar la enfermedad y la infección que se produce por la perforación del divertículo. La recuperación luego es muy lenta, es decir, cuando hay que recurrir a la cirugía, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer luego el paciente, además de alimentarse correctamente? Bien, si hablamos de la cirugía o de un tratamiento ya de una diverticulitis o una diverticulitis reincidente que aparece varias veces, tenemos dos vertientes. Una, la cirugía de urgencia, en la cual nosotros hacemos una laparotomía, abrimos el abdomen, resecamos el trozo de colon afectado por la infección y tenemos dos opciones, unir los extremos del colon o realizar una colostomía, que no es más que colocar una bolsa en la piel para recoger las heces. Esa es la cirugía de urgencia, pero no es la más frecuente, la más frecuente es la cirugía programada y esta se lleva a cabo en pacientes en los cuales han tenido varios episodios de infección, se recuperan, otra infección leve, se recuperan, otra infección... Entonces, hay que intentar estirpar el trozo de colon afectado por los divertículos. Se quita el segmento de colon, se vuelve otra vez a unir los cabos de colon y de esa manera aliviamos o eliminamos la posible causa de tener una nueva diverticulitis. O sea, que podría... O sea, existe el riesgo de otra recidiva, por ejemplo. Sí, sí. Eso sí. De hecho, es bastante frecuente que pacientes que han tenido una infección primaria, una diverticulitis, con el paso del tiempo vuelvan a tener nuevos episodios. Lo que es más importante una vez que se pone el tratamiento, que tenemos un cuadro de diverticulitis aguda, es evitar que en los primeros seis meses o un año se produzca una nueva infección, porque si las reinfecciones frecuentes lo que llevan es a que el colon se perfore y a tener una peritonitis y ya estamos hablando, como dijimos antes, de una enfermedad bastante grave. ¿Cuándo puede retomar el paciente su vida normal, generalmente? Bien, si es una cirugía programada que habitualmente realizamos por la paroscopia, pues se estima que al mes, como muy tarde, el paciente ya está perfectamente... A veces mucho antes, incluso a las dos semanas, ya está preparado para retomar su vida habitual. Ya se alimenta de una forma normal, camina de una forma normal, no tiene dolor. Entonces, sí, por la paroscopia, habitualmente en dos semanas retoma su vida habitual. Cuando tenemos que hacer una laparotomía, que es una incisión en medio del abdomen para quitar el trozo de colon y limpiar todo el abdomen de la infección, entonces ya estamos hablando de tiempos de recuperación mucho más largos, en torno al mes, mes y medio, dos meses. Pensamos que la envergadura de la cirugía es mucho mayor cuando se realiza una laparotomía que cuando se realiza una laparoscopia programada. ¿Tiene que guardar reposo durante ese tiempo? Yo cuando es una cirugía programada... Bueno, con la laparoscopia, bueno, pues... La verdad que la recuperación es mucho más rápida y nosotros nos aventuramos a medio insistir al paciente que empiece a caminar antes, que haga su vida lo antes posible, porque realmente los beneficios de esta técnica son incalculables, vamos. Para el paciente, sobre todo, la recuperación es muchísimo más rápida. Cuando hacemos una laparotomía, a lo mejor, de urgencia, sí que ya recomendamos un mes mínimo sin hacer esfuerzos, sin cargar pesos y de ahí en adelante, dependiendo un poquito, pues como el paciente se vaya recuperando. Y sobre todo, alimentarse de una manera sana. Sí, después de... Eso para todo, eso realmente... Realmente tenemos la base... Tenemos que cambiar mucho nuestra mentalidad de alimentación, tenemos que disminuir sobre todo los alimentos ultraprocesados, con harinas refinadas... Que por un día no pasa nada. Un día no pasa nada, pero yo creo que lo tomamos habitualmente casi todos los días, la mayoría de la gente, ¿no? Sí, muchas veces sí. Y deberíamos aumentar siempre el consumo de vegetales y de alimentos naturales, básicamente. Pues ya saben, háganle caso al doctor. Al doctor que está aquí presente, el doctor Google, que nos da muchos disgustos muchas veces. A nosotros también nos da. También, ¿no? También, también. También. Pues me parece que una de las preguntas que le vamos a plantear hoy al doctor Miguel Freiría, creo que precisamente tiene mucho que ver con Google. Así que vamos a nuestra sección, La gente pregunta. Como saben, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico, escribiendo un mensaje a falandodesaud.es o si no, también ya saben que nos encuentran en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Bueno, vamos a ver esta pregunta porque creo que una de dos o corrobora la alarma, la alarma que puede sentir mucha gente o va a tranquilizar a todos. A ver, venga, dispara. Pues María de Santiago, Tocalla, le pregunta ¿Hasta qué punto el estrés influye para padecer una diverticulitis? Bien, en sí el estrés no va a producir una diverticulitis. No está relacionado el tener niveles de estrés alto con padecer una diverticulitis. En cambio, sí que se ha visto que pacientes con altos niveles de estrés, sobre todo durante mucho tiempo, el estrés altera el tránsito intestinal, enlenteciéndolo muchas veces. Entonces, si tenemos un tránsito intestinal más lento, vamos a tener unas heces más tiempo dentro del colon que van a producir una presión dentro del colon formando nuevos divertículos o a veces infectando o inflamando los que ya están presentes. Por eso digo, no directamente el estrés va a producir una diverticulitis, pero sí que puede producir una inflamación de los divertículos que ya están presentes por el enlentecimiento del tránsito intestinal. Bien, está bien lo que nos ha contado más que nada porque parece que ahora todas las enfermedades tienen como primera causa el estrés. El estrés y las emociones. Sí, exacto. ¿Cómo nos tenemos que tomar eso, doctor? Bueno, siempre de puntillas. El estrés está claro que las emociones afectan al sistema digestivo. Están conectadas las emociones, el sistema emocional con el sistema digestivo. Lo que pasa es que no está demostrado por ahora que produzca enfermedades, pero sí que puedes encadenar ciertos tipos de síntomas que pueden ser el segundo paso de alguna enfermedad que tengamos. Siempre te digo, cogido con pinzas y siempre darle mucha alarma a lo que nos cuentan en la televisión o en las revistas. Bueno, en la televisión desde aquí sí. Aquí estamos quitando la alarma, estamos tranquilizando a la gente. Pero bueno, sabemos todos los programas que hay en televisión, sobre todo en revistas, que ahora mismo están relacionando el estrés, las emociones con una serie de enfermedades. Entonces, cierta relación puede haber, pero por ahora no está demostrada. Bueno, pues ya saben, no hagan caso de todo lo que se dice en Internet. Hay que saber establecer los filtros adecuados para poder hacer una buena selección de noticias. Yo sobre todo es que me doy cuenta cuando estamos preparando los contenidos de los programas, lógicamente uno recurre a la red. Y a veces... Te puedes encontrar cosas muy sorprendentes. Sí, sí, y de un momento en que uno piensa que tiene todos los síntomas de todas las enfermedades y sobre todo porque siempre, no sé por qué, se tiende a exagerarlo todo y a irse a los casos más extremos. Así que, si tienen dudas, lo que tienen que hacer es consultarlas al especialista. Tal cual. Y ahora, sin más, nos vamos a la Rosaleda, a H.M. Rosaleda, a recibir un consejo desde la Unidad de Enfermería. Hola, soy Miren Parracho, enfermera de H.M. La Rosaleda y voy a hablar de cómo actuar en caso de accidentes domésticos. Nuestro hogar, por muy seguro que parezca, siempre entraña varios riesgos que puede traer accidentes, como quemaduras, cortes, golpes, caídas... Con una información adecuada de cómo reconocer estos peligros y una organización adecuada de nuestro hogar, podemos evitar estos accidentes, sobre todo que muchas veces pueden llegar a ser mortales. Una vez que se produzca el accidente, debemos mantener la calma y actuar con rapidez para disminuir las posibles consecuencias. ¿Cómo conseguir la ayuda? Puede ser, en un primer momento, muy útil tener cerca un botiquín, siempre en un lugar seguro y lejos del alcance de los niños. También puede ser de vital importancia tener números de emergencias a la vista en un lugar que sea accesible, como por ejemplo el número de ambulancias, de bomberos, de la policía, de emergencias... ¿Qué recomendamos para evitar estos accidentes? Pues, sobre todo en lugares donde haya niños cerca, pues debemos mantener objetos pequeños como pastillas, pilas, productos de limpieza o medicaciones en un lugar seguro y de difícil acceso para los niños. También es importante asegurar a los niños y echarles un ojo mientras se bañan. Debemos asegurar balcones, ventanas, escaleras, para que los niños no puedan acceder ellos solos. Proteger enchufes, electrodomésticos, revisar siempre las instalaciones y, por ejemplo, una buena limpieza de escaleras y suelos pueden evitar caídas. Pues hasta aquí hemos llegado hoy, se nos ha acabado el tiempo. Hemos hablado de un tema, pues como dijo nuestro invitado, el doctor Miguel Freiría, es bastante frecuente, lo que pasa es que normalmente no lo cuenta la gente. Es cierto que no es algo para ir contándolo a la vecina, pero bueno, que sí que es frecuente. Yo no sabía que era tan frecuente. Es muy frecuente, es una enfermedad muy frecuente y cada vez se está viendo en gente más joven. Yo recuerdo cuando estudiaba esto en la facultad, pues hablaba de la diverticulosis en pacientes de 60, 70 años. Hoy en día tenemos hasta un 20% de la población menor de 40 años con esta enfermedad. Y cada vez vemos a gente más joven en la consulta con problemas de diverticulitis aguda. Eso es porque no nos alimentamos bien. Seguramente por ahí vendrá el problema. Pues doctor Miguel Freiría, muchas gracias por venir. Le emplazamos a un nuevo programa, espero que venga pronto. Gracias a vosotros por la invitación y estar aquí cuando me invitéis. Y ya lo saben, seguro que ustedes han aprendido muchísimo. La lección de hoy yo creo que ha sido muy instructiva. Y creo que efectivamente hay que coger con pinzas lo que bien nos decía el doctor. No todo lo que hay en internet y sobre todo no todas las enfermedades hay que vincularlas con las emociones, con el estrés. Puede estar por ahí una posible... Bueno, puede influir un poquito, pero no está aún científicamente demostrado que sea una causa. Exactamente. Pero ahora no tenemos causas científicas demostrables de que las emociones causen la mayoría de las enfermedades que se está viendo en las revistas y en ciertos programas de televisión. Pues con esto solamente nos queda decirles que esperamos que estén aquí dentro de siete días con nosotros. Y ya saben, sean muy felices. Y hasta dentro de siete días. Como siempre el mejor de nuestros deseos. Salud y suerte. Salud y suerte. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza.